Ahora en Cuales, rendimos homenaje a nuestros ilustres pensadores. Cuales presenta Grandes Frases Célebres. Esto es exclusivo pirata Cuales. Nuevamente nos encontramos en este espacio para discernir los vericuetos ocultos de las frases que a diario decoran nuestro lenguaje. Hoy abocaremos nuestro esfuerzo en la oración a hacer de su culo un pito. Pero, el origen de esta sentencia nos lleva varios siglos atrás en el tiempo, más precisamente a la corte del rey Camilo III. El soberano, como era su costumbre, recibía en sus aposentos a uno de sus cortesanos. Majestad, aquí os traigo vuestra correspondencia. ¿Hay algo interesante? No mucho, tan solo una invitación para la orgía que se hará en Versalles la semana entrante. No creo que acepte el comité. Pero, ¿por qué vais a rechazar tan tentadora oferta? Cortesano, no estoy en condiciones de participar en una orgía. ¿Acaso os faltan ganas? Ganas no. Centímetros. Diantres, yo siempre pensé que estabas bien dotado. Eso se debe a que pongo en mis calzones algún que otro relleno. Observad lo que sucede si quito estas medias enrolladas, este trozo de algodón, la mazorca y este cobayo. Mirad lo que queda. Dos centímetros. Supieron ser cuatro, pero el cobayo me comió la mitad. De todas maneras, creo que no deberíais perderos esa orgía. Estarán las mujeres más bellas del continente. Ah, cortesano, no insistáis. Ya os dije que no me puedo presentar con estos dos míseros centímetros. Bueno, pero tampoco ha de ser tan pequeño. ¿A qué nos referís? A que cuando estáis excitados seguramente crece de tamaño. Ahora estoy excitado. No os preocupéis, Alteza. Ya idearemos una forma para que podáis participar de esa orgía. El cortesano estaba empeñado en hallar una solución para el problema de su majestad. Después de todo, que el rey no participara de una orgía era una deshonra para su persona y posibilitaría que comenzaran a decirse cosas sobre él. Coño. Por eso, al día siguiente, fue junto a Camilo hasta lo alto del castillo en donde el hechicero tenía su morada. ¿Hechicero? Cortesano, majestad, que os trae hasta mi laboratorio. Venimos a veros porque tengo un problema que espero podáis solucionar. Contadme de qué se trata. Bueno, es en mi miembro, es el tamaño, es muy pequeño, es casi un detallito, necesito que lo agrandéis. Bien, creo que con una buena pócima lo podré arreglar. Eso sí, os costará unas cinco monedas de oro. Aquí tenéis. ¿Os gustaría acompañar su pene nuevo con dos enormes huevos por cincuenta centavos más? Vale. Bien, dejadme preparar la pócima. ¿Estáis seguros de que va a funcionar? Sin dudas, un sorbo de esta poción mágica resuelve los casos más desesperantes. A ver, bajaos los calzones. Exclusive, y de atacueles. ¿Bebo un sorbo? No, cortesano, conseguidme una dama juana. No hay tiempo para diez. Dadme ese brebaje ya mismo. Aquí lo tenéis, pero os recomiendo que antes... ¡Silencio! Siento algo. Sí, siento algo. Está creciendo. Pero qué bueno. Sí, pero está creciendo en vuestra espalda. Demonios, ¿qué habéis hecho, hechicero de pacotilla? Intenté advertiros que... Pero ¿cómo, cómo? ¿Sabíais de esta posibilidad? Claro, está en el prospecto de la pócima. Fijaos. Contraindicaciones, mareo y pasensibilidad, aparición de nardos en la espalda. Inútil. Ahora deberé dormir boca abajo. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Me veo obligado a probar con una nueva técnica, la cirugía. Tras una breve intervención, el molesto miembro aparecido en la espalda fue extraído. Pero al hechicero le queda un problema por salver. El tamaño del pito original. Meditó y meditó durante varios días hasta que finalmente halló la solución. Inmediatamente citó a Camilo Tercero a su laboratorio para comunicarle la novedad. Así que ya tenéis la solución. Sí, deberemos quitar un sobrante de carne que haya en vuestro cuerpo para colocarlo donde vos lo necesitáis con urgencia. Me parece un procedimiento válido. Comencemos pues. Bien, lo primero que voy a hacer es extraer vuestro miembro actual. Cortesano, ¿podéis ayudarme? Sí. ¿Tijeras? Aquí. ¿Bisturí? Bisturí. ¿Qué ocurre? No son los elementos adecuados. Vamos de nuevo. Pincita de pilar. Aquí. ¿Puchichito de casa de muñecas? Acá. Preparaos, majestad. Ahí voy. Perfecto. Salió de cuajo. ¿Lo tiro? No, no. Guardadlo en mi pastillera, como recuerdo. Bien, ahora toca la fase dos. Encontrar un lugar de donde extraer la carne. Y ya sabéis de dónde sacréis lo que necesitáis. He observado que vuestras nalgas son bastante prominentes. No se hable más. Cortad carne de ahí. Y hacer de mi culo un pito. Las manos maestras del hechicero modelaron un escultural pito, que fue la verdadera de la orgía. Tengo una polla que no me merece. Así. Don Camilo Tercero no solo disfrutó de su nueva anatomía, sino que había dejado para la posterioridad una flamante frase que transitó varios siglos hasta llegar a nuestros días. Hasta aquí, grandes frases y alegrías. Ahora continuamos con las respuestas de tiempo.